Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno. 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 No he tingutis un trato de magrantle de càritas. y así la verdad es que también voy a hacer muchas fotos de recursos de la marcha, de los corredores y tal, pero bueno, he traído las fotos de los voluntarios, de todos los corredores saludando y por supuesto los voluntarios también, que son parte esencial de Caritas. ¿Cuándo comenzó la tuve conexión con esta pesante humanitaria de mostrar esas realidades como fotógrafo? ¿Cuándo fue ese primer contacto y por qué? Bueno, comenzó de bien jove, porque eso va a ser como una vocación, a mí lo que me iba a traer de la fotografía era contar historias y contar historias importantes para la humanidad, después te doy cuenta de que no hay trabajo, y tienes que ir por el tuve cuenta, haciendo proyectos y viajando con monedas y bueno, siempre es agradable. para mí, profesionalmente, contar historias, ¿no? Siga así, siguen en el extranjero. Bueno, es importante contar historias, pero como dices tú, yo al arrancar este programa he llegit el último parágrafo de la teva introducción, que es donar la bienvenida a esta exposición, la Collada, recordarás, recordarás, hasta el próximo día, 23 de novembro, pero tú ahí dius que cobrir diferentes realitats a países empobridos que no pobres t'ofereixen una perspectiva global que son muy similares. La sort que tenemos es que vivimos en un país de la hemisferia nord, en un país solidario que muchas veces tiene muchos recursos para ayudar a las personas, pero muchas veces por burocracia, por motivos ideológicos, por dejar de ser todos los mitos no llegan para paliar las necesidades de todas las personas y sobre todo las más vulnerables. Estaba viendo imágenes de lo que es la intervención comunitaria de personas que venen a otros países y entran ya en esta parte de la inclusión de personas sin sellar recientemente en un de los estudios de Camp de Cáritas que comentaba que cada vez hay más gente jove de personas sin sellar que es digamos un de los pilares base de Cáritas Gandía a ayudar porque vivir al carrer es trencar la dignidad de cualsevol persona. Tú has podido conocer casos de personas como los que estamos viendo ahora que son los protagonistas de estas imágenes que recuperan la dignidad como personas gracias a esta tasca social de Cáritas. Bueno, yo es el que he apreciado. Yo no puedo hablar por ellos sí que es de veras que he hablado con ellos pero no puedo hablar por ellos. Así estamos viendo imágenes del CAI que es el centro de atención integral que tiene Cáritas y yo sí que he notado a personas en el texto que es de la introducción que es el centro de Cáritas y que es el centro de Cáritas que es el centro de Cáritas es el centro de Cáritas que es el centro de Cáritas que es el centro de Cáritas que es el centro de Cáritas personificada en forma de Cáritas que es el centro de Cáritas y una celebración que es el centro de Cáritas que es el centro de Cáritas que es el centro de Cáritas y las personas eran muy amables conversas súper animadas a pesar de que estaven dormint al caixero y al carrer em va sorprendre mucho por eso por las ganas que tenían de hablar de contar y de expresarse no me quedaron ningún problema a la hora de hacerle fotografías algunas sí que es de ver que ya era un poco tarde y estaven dormint y bueno y la fotografía que estas son de los cuatro voluntarios que son los protagonistas de la exposición junto con los usuarios y me han hecho muy agradable esa noche yo supongo que será súper gratificante lo has dicho posar a la tuya cámara el tuyo objetivo a disposición de acciones como esta la de Cáritas Gandía la de Cáritas del siglo XXI seguirás supongo a la parte del día arreglado en esta de esta actividad como fotoperiodista continuarás a más esta versión más humanitaria sí claro creo que es una responsabilidad cada uno en la medida que pueda es casi un privilegio poder ayudar aleshores intentaré hacer lo que pueda mientras no tenga más obligaciones porque está claro que todas las personas no pueden ayudar en el mismo grau no y yo pero ahora seguiré y sí admirar y admirar como yo lo he hecho al final la suya fuerza de voluntad y expresarse para conectar para conectar directamente con esta realidad social que nos envuelta que forma parte de la nuestra realidad así es que la Cáritas del siglo XXI el se espera así en la sala Collalas de Gandía distrable de Gandía con esta unrey en la sala del siglo XXI laams Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos, disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas, consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos, somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Minamar, teléfono 96 280 2087, Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. El 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 los